Señor Aquí estoy Con mi corazón Te lo entrego Mi Dios Sánalo Límpialo Transformalo Señor Aquí estoy Con mi corazón Te lo entrego Mi Dios Sánalo Límpialo Transformalo Transformalo Señor Aquí estoy Aquí estoy Con mi corazón Te lo entrego Mi Dios Sánalo Sánalo Límpialo Seré tu hijo Libre soy Por mi Cristo Quien murió Y resucitó Y resucitó Saca todo Lo que estorbe Y me impida Seré tu hijo Yo libre soy Yo libre soy Por mi Cristo Quien murió Y resucitó Te lo entrego Te lo entrego Te lo entrego Tú eres Mi anhelo Mi deseo Mi deseo El oír Libre soy Por tu sangre Mi pecado El borró El borró Solo tú eres Mi deseo Mi deseo Mi anhelo El oír Libre soy Por tu sangre Mi pecado El borró Por tu sangre Cuando venga Por su iglesia Viviré Junto a ti Yo cantaré Alabanza A mi rey El oír Cuando venga Por su iglesia Por su iglesia Viviré Viviré Junto a ti Cantaré Alabanza A mi rey El oír El oír El oír Solo tú eres Santo Tú eres digno El oír El oír El oír El oír Mi alma Te alaba Señor Por tu amor Por tu grandeza Por tu misericordia Porque eres santo Solo tú eres Digno De alabanza De adoración No interesa No interesa La situación No interesa La enfermedad No interesa El problema Él tiene El control Lo De adoración El impacto Gracias por ver el video